Hoy estamos realizando un trabajo en cada una de las filiales sobre estos aspectos, más allá de que siempre decimos que es difícil de alguna manera dar el segundo paso cuando el primero no se ha dado. Entonces, desde ese lugar, lo que creo que toda la sociedad necesita es la resolución definitiva del conflicto, y a partir de ahí trabajar sobre diferentes estrategias que necesita de una mirada absolutamente colectiva, no solamente hablar del Consejo Provincial de Educación, sino de lo que son las direcciones de nivel, los cuerpos de supervisores, la planta de docentes y fundamentalmente los cuerpos directivos, por lo cual se necesita un trabajo en conjunto. Nosotros desde cada una de las filiales estamos haciendo un trabajo desde lo pedagógico para realizar de alguna manera una presentación con esa perspectiva, no con una perspectiva de decir bueno, van a pasar, vamos a estar hasta octubre, noviembre, diciembre, sino con la posibilidad, lógicamente, que la resolución sea cercana. Creo que es lo que todos estamos esperando, ¿no? Me parece que es lo esencial y lo que debería suceder. Nosotros estamos trabajando, estamos tratando de firmar convenios, estamos tratando de trabajar en cada una de las escuelas, por lo menos, digamos, de los cuerpos docentes, de las localidades, para ir previniendo situaciones que sabemos que se van a dar a futuro. Pero antes que nada, necesitamos de manera urgente que haya, digamos, una vía de solución que todavía no encontramos. Lo que fue llamativo también, que nosotros recuerdan que empezamos una paritaria el día jueves y quedó interrumpida, digamos, se pasó un cuarto intermedio por un llamado de nación, ¿no? Digamos, ese llamado de nación, con presencia física o no, tenía que ver de alguna manera con una propuesta que iba a salir exclusivamente, digamos, del nivel nacional. Bueno, lo que nos encontramos es que el aporte, de alguna manera, de nación el día viernes tenía que ver, digamos, con este porcentaje, ¿no? Por lo cual, nosotros le damos mucha responsabilidad al Gobierno Nacional en esta situación. No estamos de acuerdo con esta idea que ha planteado tanto Frigerio como el mismo nuevo Ministro de Educación, Finocchiaro, diciendo que ellos son facilitadores. No, acá no son una tercer pata, digamos, como si fuera de alguna manera algo por afuera de una discusión exclusivamente entre el Gobierno Provincial y ADOSAC, o los gremios docentes. Acá hay un Gobierno Nacional con la misma responsabilidad, porque hay un Ministro de Educación del país, no de una provincia ni de una jurisdicción. Por lo cual, digamos, las responsabilidades son compartidas. Estamos por cumplir 90 días sin clases en la provincia de Santa Cruz. 90 días sin clases. No solamente la responsabilidad de los gobiernos, sino también nosotros consideramos que es muy importante la responsabilidad que tienen que tener también las centrales educativas.